Calmao, ni te, cari chimba. Calmao, calmao. Calmao, estoy en la vecina de las amigas. Pa. 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 Pa, pa, pa. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cari chimba? Eh, vamos, 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 que me dijeron que lo tenía que llevarme. Vamos, vamos, dije que pa' dónde vamos, pa' dónde. Vamos pa' dónde. Me dijeron que me lo llevaras. Que me llevaras como un perro, ¿qué? ¿Qué ves? ¿Cuántas veces no le hemos dicho que no le monté ni la cama? ¿Y por qué no me puedo montar en la cama? Se pula llena de pelos. ¿De pelos? Sí, en estos días le encontré unas pulgas ahí. Pa' eso le compramos. ¿Por qué no se escucha? De chimba, no se asca. Pa' eso le compramos su cama. De cama, de cama. Ahí es pa' que usted se apuesta, pa' que no dejes eso. ¡Respetame a mi pueblo! ¿De qué? Pero ya. ¡La respetas nadie! ¡Ay, por qué respetas! ¡Ay, pero ¿qué respetas tú? Yo no soy un perro. Pero calmado. De chimba, calmado. De chimba. Pero ya, de chimba. Calmao. Calmao, tú no me tiras más a mí con la chimbada, por eso. Pero calmate, que es un videíto. A mí, te les que respetar. Es un videíto. A toda hora sospecha. A toda hora, que yo soy un perro y que la... Usted lo ve ponga así. De la comida. ¿Cuál comida? ¿Cuál comida? Hombre, no me hagas en... Hermano, mi hombre. Pero no se ponga así, pa. No me hagas en... Hermano, sí. ¿Y usted qué? ¿Usted qué es lo que... ¿Qué... 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 Qué... ¿Qué... 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 Usted? ¿Usted ahí grabando qué? Pero usted también muy malgracido. ¿Me parece muy gracioso o qué? Vea, lo mantenemos hasta... Esa coca llena de comida. Es que te comiste, no te calles, no lees igual a la comida. La comiste, la comes vos. La comida, te la comes vos, cara de chica. Ya, pa. Descarado, me respeta, man. Ya. Respetado, me. Sí, ve, sí, ve. Por eso le dicen a uno que no recoja perritos de la calle. Porque tarde que temprano muere la mano. ¡Sí, perrito de comer! Ay, 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 ay.